Música A mi me agarraron en una casa y me sacaron de esa casa y me metieron para otra casa Y ellos hallaron esa caetera y esa vaina, a mi no me han agarrado nada O sea que tu desmientes que estabas fracando A mi no me han agarrado nada, todo el mundo está claro en el barrio, a mi me agarraron sin nada ¿Quién triunfó otro? El triunfó fue la policía ¿Por qué? A ellos me agarraron y cuando me sacaron para afuera me dicen que eso es mío, eso no es mío Eso no me lo agarraron ni a mí, ni a mi casa ¿Cómo se traen el camino? Yo trabajo en construcción